En un nuevo enlace con Ricardo Márquez Blas, especialista en seguridad y ex titular de la Unidad de Información de la Comisión Nacional de Seguridad. Ricardo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muy bien, Paco, buenas noches, como siempre, un gusto saludarte a ti. Muchísimas gracias, Ricardo. A ver, ya tres años ya mañana de la administración del presidente López Obrador. ¿Qué podemos esperar? Con eso arranco contigo. ¿Qué podemos esperar mañana, 10 de la mañana, el tercer informe anual de la administración? Bueno, seguramente lo que podemos esperar es un contraste entre los datos que conocemos y que da a conocer la propia autoridad mes con mes, que no son datos buenos, que reflejan que estamos en los niveles más altos de violencia en la historia contemporánea del país, y una interpretación bastante optimista de estos mismos datos, donde no conocemos cuáles son los parámetros de comparación, y probablemente tampoco conozcamos las métricas, y con la intención de pintar un panorama o intentar transmitir un panorama optimista y tratar de convencer, de persuadir a los ciudadanos de que las cosas no están tan difíciles, tan complejas, tan graves como realmente lo están. Creo que eso es lo que podemos esperar, al menos en la parte de seguridad, en el próximo informe de gobierno. Por lo que acabas de mencionar y lo que nosotros acabamos de presentar, hay contrastes entre, déjame decirlo, entre los otros datos y la realidad, 36 mil homicidios por año en estos tres años de gobierno, con esta política de abrazos, no balazos, y yo te pregunto, aprovechando lo que dicen los spots de la presidencia, hechos, no palabras, ¿en qué nos quedamos? ¿en los hechos o en las palabras? Bueno, de parte del discurso gubernamental, generalmente son más palabras que hechos, pero del otro lado, lo que nos dicen los propios informes estadísticos de la autoridad, es que los hechos son bastante lamentables y que los hechos son que los niveles de violencia que se tienen en el país están prácticamente fuera de control, son los registros más altos de los últimos tres años, la actual administración es la que tiene el récord de los niveles de violencia más altos considerando los homicidios, pero también si consideramos la incidencia delictiva general, recordemos que el 2019 fue el primer año en el que se registraron más de dos millones de delitos registrados, en el primer semestre de este año se registró más de un millón de delitos denunciados, y seguramente este año será el segundo año en la historia reciente del país donde se registren más de dos millones de delitos denunciados. Entonces, claramente el discurso está desasociado, la interpretación de las cifras está desasociada con la realidad que se vive en nuestras calles, en nuestras ciudades y en pueblos alejados, en pueblos como, digamos, Aguililla, algunas otras zonas del país que están controladas por bandas del crimen organizado y donde se ha dejado a la ciudadanía prácticamente a su suerte. Cabe decir, no solamente por parte de la autoridad federal, sino también por parte de los gobiernos estatales. Pero lo importante aquí es la realidad que se está viviendo en muchas zonas del país donde la autoridad real, la autoridad, quien tiene el poder para poder dirigir las cosas y poder normar lo que sucede en muchas zonas del país, es del crimen organizado. Es un tema complicado, Ricardo, no estamos hablando de esta administración, venimos arrastrando la inseguridad y la violencia de muchos años atrás y para no irme muy lejos, desde la administración de Felipe Calderón con la guerra contra el narcotráfico, lo venimos arrastrando. Ya venía complicado, pero se ha ido complicando cada día más. ¿En tres años es un tiempo suficiente para acabar, para bajar esos índices? ¿No estamos siendo demasiado exigentes? No, tres años, ciertamente, como tú lo mencionas, no es un problema de la actual administración, no es un problema que tiene mucho tiempo en México, pero tres años son más que suficientes para poder obtener buenos resultados o para poder saber si se está en la ruta correcta o no se está en la ruta correcta. Por ejemplo, en el caso de la administración de Felipe Calderón, es una administración que tiene grandes contrastes. El primer año, el 2007, es el año en el que la tasa de homicidios ha registrado su menor nivel en más de 100 años, el primer año de Felipe Calderón. Los siguientes años se echó, digamos, se descompuso y la estrategia que había echado a andar en ese primer año, que desde diciembre del 2006, ya empezó, ya no empezó a dar resultados, sino empezó a tener resultados adversos. ¿Qué ha fallado? Recordemos que empezó la, 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 perdón, perdón, Paco. Sí, sí, no, no, adelante, terminas y te iba yo a preguntar, ¿qué ha fallado? El término, la estrategia de Calderón empezó en Michoacán. En ese primer año, en 2007, bueno, en diciembre del 2006, en 2007, los homicidios dolosos en Michoacán se redujeron en 40% y todavía duró más o menos hacia la mitad del 2008 con, con buenos resultados. Después, insisto, las cosas salieron mal, ya los, las cosas no resultaron y, digamos, y tuvimos los resultados adversos al final de la administración de Felipe Calderón. Ahora, desde luego, una, uno de los principales problemas de, que tenemos desde el dos mil diecinueve es esta falta de concordancia, esta falta, digamos, de racionalidad en ver los resultados, en echar a andar una estrategia, o lo que se puede llamar estrategia, una serie de acciones y cuando esa serie de acciones no dan resultados, la mínima racionalidad o la racionalidad más básica indica que si se toman unas medidas de políticas públicas y esos no dan los resultados deseados, pues se ajustan esas políticas públicas, se cambian y se busca una solución distinta al mismo problema que no se ha podido solucionar. Y eso es exactamente lo que no tenemos. Tenemos, ya vamos a cumplir tres años con resultados adversos y lo que tenemos es una insistencia en una serie de medidas de política pública que claramente no han estado dando los resultados que todos queremos, no solamente los ciudadanos, empezando por la autoridad, seguramente la autoridad quiere dar resultados, nosotros también como ciudadanos, pero claramente lo que está haciendo la autoridad no está dando los resultados que todos quisiéramos. Tema que le debe de preocupar, por supuesto, al presidente porque hace apenas unas semanas dijo si no da resultados no trascendería su proyecto y así como nos lo estás diciendo, Ricardo, pareciera que en los dos años, diez meses que quedan, no vamos a ver nada nuevo. No, claramente no vamos a ver nada nuevo y no vamos a ver buenos resultados. Sin que haya un cambio sustancial en varias de las políticas públicas que se han implementado en este tema, no vamos a ver resultados. Y claramente no se percibe la intención de modificar lo que se ha hecho hasta ahora, las políticas públicas que se han implementado. Claramente no vamos a tener resultados. por muy optimista que se quiera ser, no se ven signos que permitan, digamos, ser optimista en un tema tan importante para todos. Déjame preguntarte algo. Yo sé que este no es tu tema, Ricardo, pero quiero conocer tu punto de vista. Esta noche está corriendo la información no confirmada por parte de la presidencia de la república de que Julio Scherer Ibarra, el consejero jurídico de la presidencia, ha renunciado, ha puesto su renuncia. Hay versiones incluso de que el presidente no se le aceptó, nada oficial todavía. Pero quisiera conocer tu punto de vista. ¿Qué implica esta renuncia, si es que es así, a un día, a unas horas de la presentación del tercer informe de gobierno del presidente? Bueno, es una parte muy importante. Es el consejero jurídico de la presidencia. Es responsable de que los actos, las propuestas, las iniciativas de la presidencia no solamente vayan en el sentido correcto en términos de política pública, sino sobre todo que vayan en el sentido correcto que se apeguen a la legalidad. Y desde luego en el tema, no solamente en temas, digamos, de economía, como la apertura, la competencia económica, sino particularmente en el tema, en el tema de seguridad, tenemos temas muy importantes que la consejería, donde la participación y, digamos, la calidad de la información y de la asesoría de la consejería jurídica es muy importante, no solamente para temas de seguridad, sino también para el resto de los temas que preocupan a la sociedad. Es un tema muy importante. Habría que ver, digamos, verificar que sea así la información. Pero sobre todo, la pregunta es, ¿y quién llegará para cubrir un puesto tan importante para cualquier presidencia, no solamente para la actual? Sí, ¿y a dónde va Julio Chérez? ¿Si se va de la administración o simplemente es un cambio de posición? Estaremos muy pendientes, Ricardo, como siempre agradecido. Un gusto, como siempre, Paco. Buenas noches. Muy buenas noches, Ricardo Márquez Blas, especialista en temas de seguridad. Y este asunto...